Mamacita de mi vida Es un alfiler precioso Que en verdad no tiene precio No lo busques con desprecio Abáñate bien mamita Busque el alfiler Mamacita de mi vida Es un alfiler precioso Que en verdad no tiene precio No lo busques con desprecio Abáñate bien mamita Busque el alfiler Mamá Busque el alfiler Mamá Busque el alfiler Mamá Busque el alfiler Mamita Busque el alfiler Busque el alfiler Busque el alfiler Se lo pido mamacita Se lo pido con chonguita Se lo pido, te lo ruego Mi negrita de mi vida Que me busque el alfiler No, 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 no Busque el alfiler 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 Busque el alfiler